Dos años después de que la Consellería de Salud informara de un caso sospechoso de coronavirus, el 7 de febrero de 2020, el de un ciudadano inglés que se contagió en una estación de esquí de Suiza, Baleares sale poco a poco de la sexta ola, que ha dejado más contagios ella sola que las cinco anteriores en su conjunto. Dos de cada diez personas ya se han contagiado, según los datos contabilizados oficialmente, aunque los expertos aseguran que la cifra real puede ser el doble, con gente que ha tenido el virus sin ser consciente. Los datos del gobierno señalan que ya ha habido 239.434 personas contagiadas, más de un 20% de la población. En estos dos años, conviviendo con el virus, la cifra más dramática es la de 1.161 personas que han fallecido por la pandemia, muchas de ellas en las residencias de la tercera edad, unos centros especialmente golpeados por el virus durante la primera ola. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha dado por doblegada esta sexta ola, y el descenso de los contagios comienza a tener efectos en la atención hospitalaria. En el caso de la ocupación de las UCI, uno de los elementos que se tiene en cuenta para sopesar la gravedad de la pandemia, la presión se ha reducido de forma sustancial. Hay menos de 70 enfermos en cuidados intensivos, pero hace poco más de una semana las personas atendidas en las UCI eran 93. A pesar de estos datos, hay casi un 20% de camas ocupadas, lo que sitúa a las islas en riesgo alto, cuando hace unos días era riesgo muy alto.